¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de You're Welcome y vamos a empezar con un capo en el quinto traste. Muy bien, ahora los acordes que vamos a utilizar son Sol, Fa, Mi menor, Do, y Si, Siete. Muy bien, el ritmo que vamos a utilizar es esto. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y va a sonar así. Otra vez. Y eso va a ser por cada acorde, por ejemplo, Sol. Ahora Fa. Muy bien, también voy a tocar a Fa dos veces y Sol dos veces. Así es que fíjense por eso. Muy bien, vamos a empezar con el intro empezando con Sol. Ahí va, Sol. Sol. Fa. Fa. Sol. 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 Fa. 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 Sol. Sol. Fa. Fa. dos veces, sol dos veces, coro mi menor, do, sol, si siete, mi menor, do, sol, si siete, segundo verso, sol, sol, fa, sol, 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 fa, fa, Sol Sol Fa Fa dos veces Sol dos veces Segundo coro Mi menor Do Sol Si siete Mi menor Do Sol Si siete Mi menor Do Sol Sol El puente es Sol 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 Mi menor Do Sol Si siete Si siete Si siete Coro Mi menor Do Sol Sol Si siete Mi menor Do Sol Si siete Mi menor Do Sol Si siete Mi menor Do Do Sol Sol Si siete Mi menor Do Sol Sol Y tocamos solo una vez Y otra vez Sol Muy bien Muy bien Eso es todo Practiquen eso Y hasta luego